La Mega Mezcla, La Mega Mezcla con DJ Gaiko Hasta cuando será que voy a vivir así Cada día que pasa me enamoro más de ti Y tú no me entiendes, no te puedo olvidar Por más que yo lo intente, no lo puedo lograr ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Qué tengo que amarte así? Si yo me paso el tiempo acordándome de ti ¿Por qué será que solo con tu amor Cuando te doy un beso, me muero de pasión? Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Si así lo quiso Dios, que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara contigo No quieras terminar lo que siempre soñé Tenerte corazón conmigo No sé qué pasará si tú me dejas a mí ¿Cómo sería mi vida cuando no te tenga a ti? Compréndeme, nunca podré evitar Todo lo que hemos hecho, no lo podré borrar Te juro que por ti yo siempre voy a luchar Tu amor me pertenece y nadie me va a ganar Yo soy un hombre, te voy a demostrar Que por tu amor yo creo que me atrevo a matar Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Dime qué va a pasar Ven, dime la verdad Solito yo me siento ahora mismo Escúchame, te juro Algo grande hago yo Si quieres terminar contigo Dices que no crees en el amor Dura es no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más no podrás soportar Dices que en la vida no te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado y te han pagado mal Tonto el que tu amor no supo valorar Déjame amarte y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Música Música Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñaba tenerte Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre de mi Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Solo sé que te amo Solo sé que te amaré Solo sé que te amaré Solo sé que te amo La guitarra que llega siempre Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír, no, no Todo lo que dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Lo que diga la gente En mi alma, en mi alma En mi alma, en mi alma, solo tú Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo, igual que yo A pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé que te cambió Si era otro a quien amabas Porque diablos me engañabas Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo Sacarías Ferreira Yo, que por ti quise morir A mi forma de vivir Tú le has dado otro sentido No, no lo puedo comprender Porque quiero a la mujer Que destruye mi destino Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo Estás escuchando a DJ Cariño Cariño Dulce modelo Mi cuerpo me pide caricias Que sean de ti No puedo negarle el deseo No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Un deseo Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final La que serás mi esposa Sin darme cuenta Me enamoré De una niña Y no sé qué hacer Es difícil Verla pasar Porque su padre No la vea pasar Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, 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 ah Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Ser de ti Y tener Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Música 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 Sé que te gustó y no lo puedes negar Porque se te nota cuando me miras pasar Ay, mujeres, mujer divina El ser más bonito que el Señor nos sirvió Oh, oh, oh Yo quiero ser de ti Y tener un gran amor para siempre Yo quiero ser de ti Y tener un gran amor para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre DJ Gaigo Yo es Lizzy Ronnie y yo es Lan Fleezy No, es así, loco Espérate Ok, ya yo sé cómo es Chequea Mami, dime qué tú haces sola Tengo una Pesci pa' tu Coca-Cola Senda a pie, te doy una bola Siempre y cuando tú me entregues a popa Mami, dime qué tú haces sola Tengo una Pesci pa' tu Coca-Cola Senda a pie, te doy una bola Siempre y cuando tú me entregues a popa Siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando Tú me entregues a popa Siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando Tú me entregues a popa Si me frecas ni Carlos vive Te revive Ya casi estoy pegado Sonando donde tú vives Es que tengo un flow rapiz Flow, película de cine Yo no sé Mami, chula Cómo fue que yo me vi Dejas dar de cuenta Que tiene el toque aparenta Un voltaje acelerado Que hasta apaga hasta la regla Mami, chula Tiene el flow de los noventa Mami, chula Tiene el flow Llega a mele a los Cadernones Un par de tech que a ti te la ponen Y la cartera llena de condones Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcocho Baje con el flow, baja con el flow Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, baja con el flow Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcocho Esto es pa' los tigueres que gatan Pa' la mami chula de Manhattan Pa' los tigueres que se arrebatan Si tú haces un chiste malo, fácilmente a ti te matan Ustedes ninguno me dan nota Sol de Roma es un ching, no se nota Trapo pa' que te suba la nota Y pa' que la mami dura a mi me mueva en su nalgota Con pila de humo, con pila de humo Hoy yo quiero un humo, hoy yo quiero un humo Ron y yo le han fallado